El miedo a la libertad. Se habla mucho de la libertad. Todos quieren ser libres. ¿Pero libres de qué? Libres para poder hacer lo que quieran hacer. Libres para expresar su opinión. Libres para viajar. Libres para creer en cualquier dogma estúpido. ¿Pero para qué quieren esas libertades? Si ni siquiera son libres de sus vicios. ¿Cuánta gente quiere dejar de fumar y no puede? Son esclavos del cigarro. ¿Cuánta gente obesa quiere dejar de comer en exceso y no puede? Son esclavos de su gula. Y hay muchas esclavitudes más. Hay esclavos del sexo. Si no tienen a una mujer a la mano, violan niñas o niños. Hay incluso esclavos de los celulares. Ya no puede vivir sin este juguete. Hay esclavos de la televisión. Ya no pueden existir sin este ruido constante en la casa. La mayoría de la gente, en verdad, no quiere ser libre. La libertad no está miedo. Quiere que alguien les diga lo que deban hacer. No quiero tomar responsabilidades. Necesitan a un líder que les ordene o un salvador que les libere de las consecuencias de sus malos actos. Y además, no saben qué hacer con su libertad. Les someten a los medios masivos que les ofrecen diversiones estúpidas con las que llenan su vacío interior. Tienen incluso miedo de pensar por sí mismos. Prefieren creer en lo que los sacerdotes les dicen. O los políticos y los periódicos. Pero vamos a escuchar un cuento que ilustra esto. Que llama El loro que querías ser libre. Un anciano tenía un loro que estaba enjaulado desde su nacimiento. Un día un hombre visitó al anciano. Los dos tomaron té en el salón. Mientras los dos hombres hablaban, el yo loro gritó vehementemente. ¡Libertad! 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 Durante todo el tiempo en que el invitado estuvo en la casa, el animal no dejó de reclamar. ¡Libertad! 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 Los gritos del loro eran tan descaradores que el invitado no pudo saborear su té. Cuando se despidió en la puerta, el loro seguía gritando. ¡Libertad! 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 Ya de regreso en su casa, el invitado no podía dejar de pensar con compasión en el pobre loro enjaulado. Pensó, tengo que hacer algo para poner ese animalito en libertad. Tramó un plan. Sabía cuando el anciano dejaba su casa para ir de compras. Iba a aprovechar esa ausencia para liberar al pobre loro. Dos días más tarde, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano. Cuando lo vio salir, corrió la puerta y la abrió con una ganzúa. Cuando entró en el salón, el loro gritaba, ¡Libertad! 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 Al invitado se le partía el corazón. ¿Quién no hubiera sentido compasión por el animalito? Se acercó a la jaula y abrió la puerta. Cuando el loro vio la puerta abierta, aterrado se lanzó al lado opuesto y se abarró con pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla. Pero seguía gritando, ¡Libertad! 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 Así es el hombre también.